José Carmelo. Hola, sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo andás, Josecito? Contame, ¿de dónde eres y hace cuánto que estás usando el robo de cripto de TDM? Ah, yo llevo dos pincenas, estoy completando la segunda pincena en esta semana, sí. Ah, pues ayer completé. ¿Ayer ya completé ya? A ver, ¿cómo te ha ido? Compartimos tanto resultados, ¿cómo ya estás yendo? ¿Y por qué la confianza? Listo, profe, aquí estoy compartiendo, ¿ya estás mirando? Ah, sí, ahí estoy mirando. Opa, le pusiste mil dólares. ¿Ya estás por llegar los 20%? Ah, sí, profe, ya casi, ya casi. Y bien ahí, o sea, mirando ganar, ganar la plata ahí, trabajando el robot. Mirá, tú también vas 10 días igual que Cristian, empezamos junto con Cristian. Entonces, dentro de cuatro días menos, posiblemente ya vas a llegar al 20%. ¿Qué viste de interesante en el robo de cripto o otro tipo de negocio? Que hoy en día hay muchos negocios en internet. ¿Cuál es la diferencia que tú viste? La confianza, profe, el manejo de la plata, el dominio sobre la cuenta, los dólares son de uno y dispone de dólares. Y sí, normal, o sea, ¿qué le digo? No hay que girar la plata, no hay que mandarla para otros lados. Está en la cuenta propia, en la cuenta personal y bajo los códigos de nosotros mismos. ¿Ya hiciste algún negocio donde tuviste algún tipo de riesgo por mandar la plata o no? ¿Has tenido esa experiencia? Claro, muchos, muchos donde se ha perdido la plata, profe. Las ya denominadas plataformas y eso de minería también pérdida y binarias también pérdida. Bueno, muchas, profe. Así que has probado todo un poco, José. Correcto, hasta intentar traer en uno mismo y no, ni la disciplina, ni el carácter, ni el tiempo dan para uno hacerlo personalmente. Imagíname. Bueno, felicidades por el resultado, Rogelio, y gracias por la confianza. Mira, ya estás casi ahí, posiblemente ya antes del viernes estarías logrando ya el 20% ahí. Ah, sí, Dios quiere. Para adelante siempre. Gracias, José. Gracias.